Esta finca es de tradición, de herencia. Así es, así es. Este año está cumpliendo 100 años en poder de la familia Gómez. 100% orgánica y cafetera. Su vocación es el café. Una finca que mide cuánto? 153 hectáreas con 84 hectáreas de base a un café. Muy bajo los precios. Muy bajo los precios, amigas. Usted tiene aquí, usted tiene un centro de investigación aquí en México. Sí, cómo no, en Veracruz está en Garnica, Veracruz está el centro. ¿Es un centro estatal o es un centro de los cafeteros? ¿De quién es? Pues cuando estuvo en el instituto me dijeron el café, era de los cafeteros, ¿no? Se desapareció el instituto. Sí, se desapareció el instituto y desgraciadamente creo que tuvimos mucha culpa también los productores porque no le tuvimos el aprecio necesario en su momento. Ahorita nos está haciendo muchísima falta y yo siento que sería un punto de partida para levantar otra vez nuestros ranchos, tener otro instituto. ¿Qué saludo le dará a los cafeteros colombianos? Híjoles, pues primero felicitarlos por esa gran federación que tienen, que considero que sus problemas son que existen, pero que son menores a los que tenemos acá. No estamos en pañales y pues les mando un fuerte abrazo y un gran saludo.